Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, ya tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro. Balanza que es una locura, morena, rey a mi lado, alguien va a ficar parado. Quiero verme ser duro, balanza que es una locura, morena, rey a mi lado, alguien va a ficar parado. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Música 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 Música